¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo está toda la gente hermosa de Bailes Gruperos de Tlacomulco, México y sus alrededores? Yo soy Carla Higiano, les mando un beso muy grande, tiene ya un tiempecito que no transmitía por aquí, por esta página, pero la verdad es que estoy muy contenta el día de hoy de poderlos saludar, a toda la gente bonita, y bueno, de invitarlos a un evento próximo que tenemos, este 26 de julio nada más y nada menos que en Santiago Acutsilapa, ¡Hola mi gente hermosa! ¡Estado de México! Con la presencia única e inigualable de Jorge Medina, aparte los buitres, Porte Elegante y los Indomables. Si quieren ustedes más información, pues bueno, nos pueden mandar un GM, un inbox aquí a la página, y ahí les podemos dar toda la información acerca de este eventazo que va a ser ahí en Santiago Acutsilapa, en el Estado de México. Yo les quiero mandar muchos besos a toda la gente bonita, ya los extrañaba muchísimo, tenía mucho que no hacía videos en vivos, pero bueno, ya estamos regresando con los likes para mandarle saludos, no me aparece ningún comentario, pero me gustaría mucho saludar a la gente bonita, y saber de dónde me están viendo, de dónde me saluda toda la gente de aquí, de esta página, y decirles que pues muchísimas gracias por siempre, apoyar a todas y cada una de nuestras publicaciones, mis amores, gracias corazones, de verdad, me da muchísimo gusto estar aquí, y apoyar las publicaciones, compartir las publicaciones, mandar un mensajito, de pronto por ahí tardamos un poquito en responder, pero siempre estamos respondiendo, y también muchísimas gracias por apoyar esta página, que cada vez crece más, y gracias a ustedes, y que trabajamos por y para ustedes también, que eso es súper importante, así que gracias a todos y cada uno de ustedes, mi gente bella, les mando muchos besos muy grandes, no me aparece ningún comentario, no sé si es el Face o qué, este, allá nos vemos, Lemón Cirilo, así vas a ir con nosotros, ahí a Santiago Cuxilapan, a ver a todos estos, estos grandes de la música, Jorge Medina ya saben que tiene una voz impresionante, ¿no? Qué barbaridad con este hombre, y bueno, qué decir de los buitres, que la verdad es que en cada lugar que se presentan, llenan y les va súper bien, así como Porte Elegante y los Indomables, los esperamos ahí, y ya saben que, bueno, es a las 7 de la noche, va a iniciar este evento, y es el 26 de julio, para que no se lo vayan a perder, dice, claro, te mando un beso, y muchos saludos hasta donde estés, no sé de dónde nos ayudas, pero bueno, te mando un beso muy grande, y gracias a toda la gente bonita que está aquí el día de hoy, yo sé que es un poquito tarde, pero bueno, la verdad es que estábamos trabajando gente hermosa, si ustedes se fijan en el muro, en la parte de abajo, tenemos una entrevista que hicimos con una ganadería, con un ganadero, es Jorge Pineda, y la ganadería es Rancho San Miguel, que le hicimos a una entrevista porque vamos a tenerlo próximamente en King City, California, este domingo 2 de julio, en los terrenos de la feria de King City, California, con un feria pedazo baile de lujo, si quieren checar la entrevista, que le gusten estos toros de Jorge, pues ahí la pueden checar, está en el muro aquí abajo, después está compartida, pero ahí la pueden checar, y yo voy a decirles que voy a seguir transmitiendo desde aquí, espero que les agrade, les guste, y que también me digan qué tipo de contenido quieren, si quieren que les subamos algún videito de algún artista, de alguna bandita, de lo que ustedes quieran, hola belleza, hola Day, te mando muchos besos muñeca bella, ¿cómo estás? hermosa, qué gusto saludarte, a toda la gente linda que está aquí, ya sé que los ando medio desvelando, pero bueno, no es tan tarde, ay no, si ya son las 10, 10 de la noche, se me está tarde trabajando mi gente bella, pero próximamente más contenido aquí de Carla Vigiano, solamente en Bailes Gruperos de Atlacomulco, México, y sus alrededores, saludos a mi amigo Jesús, y a toda la gente bonita que trabaja para esta página, porque lo hacemos por y para ustedes con todo el cariño, y siempre trayéndoles los mejores eventos, los flyers para que ustedes los chequen, así que les mando un beso muy grande, millones de bendiciones, excelente noche de jueves, y mañana que pasen un excelente fin de semana, viernesito rico, así que pues muy a gusto a todos, bye bye mi gente bonita, mua!